Hoy día iremos al centro de la ciudad, ¿está bien? Pasando por arquitectura muy interesante, llegamos al Chocomuseo para el desayuno. Luego podemos visitar las muchísimas iglesias virreinales que hay en esta parte de Lima. Claro, tenemos también la Plaza Mayor, donde debemos ver la Catedral y el Palacio Presidencial. Visitar todos estos lugares nos va a tomar bastante tiempo, así que traigamos agua y barras de chocolate hasta nuestro almuerzo, que va a ser bastante tarde en El Cordano. Un viejo restaurante al costado del mismísimo Palacio Presidencial. Nos vamos a cansar en esta caminata, así que de aquí, de frente al hotel para un buen descanso. Buenas noches.